la luz en puerto rico le estoy haciendo este live para verificar si es cierto que casi todo puerto rico se quedó sin luz casi todo puerto rico sin luz quienes tienen luz y quienes no tienen luz no hay luz en todo puerto rico sí sí gracias papá tú sin luz y hay algo que en serio todo el mundo está sin luz yo no tengo luz no puedo pero no puedo creerlo mi gente me soltaron en 24 horas no sigan cuestionando ya estilo maría no les creo yo no les creo eso si pero no es para que todo puerto rico se quede hacerlo un apagón masivo cabrón bendiciones ángel a dormir sin sueño ella diatra pero cómo va a ser y abuco activo allí todo saludo ponse sin luz pero ahí están diciendo que no es ponse nada más que esto puerto rico no puede ser todo puerto rico amén amén el champion bendiciones si el tema de consumir de ella y salió hoy producido por gallo de producir vayan escuchen los siglos los tiquetes yo lo subí ella diatre cómo va a ser posible que en puerto rico no hay luz ella diatre cómo va a ser posible que en puerto rico no hay luz ella diatre ella diatre ella diatre yo espero que yo espero que puedan recuperar la luz lo más pronto posible yo sé que realmente estar sin luz está cabrón por los niños las personas adultas los ancianos guau 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 esto ya ha pasado anteriormente esto es algo de costumbre en el país mano mano y si hago un desahogo para esos cabrones ahora en youtube cómo es posible mano no puede ser posible no puede ser posible mira baby real g tienes allí luz en la federal cabrón ni la federal tendrá luz hasta en vieques que que yo si hago el video yo si hago el video soy capaz de yo soy capaz de montarme en un avión y llegar a puerto rico y hacer el video allí mañana a las 10 de la tarde 6 de la mañana porque cualquiera ronca de aquí de estados unidos mira como yo estoy mira con luz aquí de lo más bien no 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 yo si hago el video lo hago en pr bajo pa pr mañana y lo hago allí para roncar del dpr yo no puedo hacer un video hablando de la luz de puerto rico estando bien aquí en estados unidos yo me monto en un avión voy pa puerto rico y hago el video allá o sea que yo no me atrevo que yo no me atrevo tú dijiste que yo no a mí al champion tú le dijiste que el champion no se atreve a bajar a puerto rico y hacer un video allí yo soy capaz de hacer un video frente a la planta y todo de maya de de ponce bajo pa ponce mañana y hago el video de frente a la planta yo no estoy chisteando hermano tú sabes que más vale que arreglen esa luz antes de mañana porque que yo no la tengo que yo gallo de producer no la tengo que yo no la tengo para meterme a puerto rico mañana a las 9 de la mañana voy a subir el video a yo voy a subir el video a las 10 de la mañana que yo no me atrevo no me reten que no me reten no me reten no me reten no me reten que yo ando bien aborrecido y no creo en nadie cuando bien aborrecido nos vamos a virar el tengo que bajar de tengo que bajar de estados unidos a puerto rico a poner respeto no porque está molusco y toda esta gente allí haciendo post haciendo post y reacciones para youtube voy para puerto rico y lo pongo de capota se acabó el abuso ustedes no me creen que yo ustedes no me creen que yo me meto para PR mañana ustedes me están retando a que yo no estoy en PR mañana a las 9 de la mañana a que me tiro para PR a que me tiro para PR y hago el video en PR a que me tiro para PR y hago el video en PR a las 10 de la mañana cuando ustedes se levanten por la mañana el video ya va a estar puesto vamos a postar lo que ustedes quieran que yo no que mira en Medina métete para aquí para el live un momento en Medina que vi que llegaste ojo a que yo no me atrevo a meterme para PR mañana y hacer el video allí dímalo mira oye en Medina que esta gente no está tú sabes que puerto rico se quedó sin luz y tiene que haber alguien que saque cara tiene que haber alguien que saque cara y mi público me está diciendo que vaya para PR y haga el video en PR porque roncar de acá con luz cualquiera ronca pero de que tu vas a hablar callo que paso que paso de que video tu tienes luz cabrón cabrón tu me ves tu tienes luz cabrón no no pues yo te estoy diciendo que yo lo que te estoy diciendo es que yo voy a hacer un video protestando porque puerto rico se queda sin luz a cada rato pero yo no puedo hacerlo desde Estados Unidos porque aquí yo estoy bien yo tengo que bajar la PR y hacerlo en PR ay ya te sigo cabrón Carlos cabrón si porque de acá cualquiera ronca de acá fuera cualquiera ronca no tienes que bajar para el calentón gallo mira gallo estas bien cabrón estas bien estoy bien gracias a dios papi gracias a dios estoy bien estamos entrenando nos estamos poniendo fitness y te tengo noticias voy a montar voy a montarme en un avión ahora y voy para puerto rico a roncar desde PR así que todos los que están en este live hay 700 casi mil personas llamen por teléfono a todas sus amistades gallo se va a meter para puerto rico mañana así que esperen el video a las 10 de la mañana y yo si que lo chisteo atentamente el champo no 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 no